La verdad de mi mente, lo que yo tiro a mi amaño, va para los 500 años, este es mi continente, va para los 500 años, que tiene mi continente, mi mente lo tiene en cuenta, mi mente lo tiene en cuenta, a ver si yo si me amaño, y con sus 500 años, América está contenta, y con sus 500 años, América está contenta, yo puedo seguir cantando, de una manera mejor, yo puedo seguir cantando, de una manera mejor, con estos 500 años, puede crecer mi folclore, con estos 500 años, puede crecer mi folclore. Cantando con emoción, cantando con emoción, bonito lo digo yo, recordamos a Colón, que fue quien la descubrió, recordamos a Colón, que fue quien la descubrió, yo soy el que sé cantar, yo soy el que sé cantar, cantando cuatro palabras, y pa' la cumplimentada, la puedo representar, y pa' la cumplimentada, la puedo representar. Cantando yo soy decente, lo digo con precisión, y aquí a mi continente, yo le he verseado mejor, y aquí a mi continente, yo le he verseado mejor, yo puedo seguir adelante, yo puedo seguir adelante, porque yo canto a mi amaño, déjame que yo te cante, hoy en tus 500 años, déjame que yo te cante, hoy en tus 500 años. Buenos tiempos, vamos a la chitarra, se acabó el tiempo. Muchísimas gracias, aquí están. Por favor, voy a pedirle a Julio Cuadrado y a Álvaro Lemón, nos den el nombre del ganador de... Andrés Beleño. No, Andrés Beleño. Beleñito, Beleñito. Veneme por acá, que es el niño, Beleñito. El aplauso para ellos, uno de Cañaverán, el Bojira, el otro de Chiriguaná, César. En dos minutos. Yo apuesto a que me lo gano, en este bonito acto. Yo apuesto a que me lo gano, en este bonito acto. Que si no fuera verano, lo revolcaba en un charco. El alma se me conmueve, el alma que me conmueve, y a mí nadie me engaña. Este tipo no se baña, porque es que casi no llueve. Este tipo no se baña, porque es que casi no llueve. Yo lleno los requisitos, y le digo de una vez. Yo lleno los requisitos, y le digo de una vez. Quien no se baña es usted, que yo siento el olorcito. Quien no se baña, porque es que yo no llueve. Lo que dice mi talento, debe de quedarse quieto, que me tiene intoxicado. Debe de quedarse quieto, que me tiene intoxicado. El verano se ha crecido, y yo no cometo abuso. El verano se ha crecido, y yo no cometo abuso. Y ese sí es un gran recurso, el que me sacó el perdido. Y ese sí es un gran recurso, el que sacó este perdido. Mi perro yo lo sofreco, mi perro yo lo sofreco. Te juro por esta cruz, y como esto siga seco, te puedes perder tú. Y como esto siga seco, te puedes perder tú. Entonces que se lo sigo, y ahora les voy a decir. Si el verano sigue así, ahí seremos dos perdidos. Si el verano sigue así, ahí seremos dos perdidos. Yo canto sin desespero, porque soy el verteador. Amala yo un aguacero, pa' que te calme ese olor. Amala yo un aguacero, pa' que te calme ese olor. Amala yo un aguacero, pa' que te calme ese olor. Puede llover con rutina, ahora te voy a decir. Puede llover con rutina, ahora te voy a decir. Unos versos caen encima, pa' que recibas aquí. Unos versos caen encima, pa' que recibas aquí. Cantando cuatro palabras, cantando cuatro palabras. Yo no digo frases raras, y ojalá que te bañaras. Pa' que descanse tu alma, y ojalá que te bañaras. Pa' que descanse tu alma. Yo que tengo la virtud, y ahora me siento feliz. Y ojalá te bañes tú, para ayudar mi nariz. Y ojalá te bañes tú, para ayudar mi nariz. Gracias.